El primer año de Petro en el poder ha sido catastrófico. Tenemos la misión de cuidar nuestro país y defender la libertad y el orden. Hashtag soy opositor. Senadora María Fernanda Cabal. El primer año de Petro puede escribirse como catastrófico. Es el adjetivo que más se le ajusta. Unas petroreformas que traerían desempleo, desinversión y pérdida de la capacidad del ahorro pensional. Esto no se puede permitir sin contar además con la idea de la paz total que tiene otra vez la violencia en todos los territorios de Colombia y en las ciudades de Esbordal.